Nosotros ayer, compañeros y compañeras, aprobamos una ley de trata importante en el día 8 de marzo. Yo tengo todavía algo pendiente del Congreso del Partido Socialista, un compromiso, y es el de la abolición de la prostitución. Y quiero deciros que dentro de poco el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición de ley para hacer la abolición una realidad en nuestro país. Para mí ayer fue realmente sorprendente que una dirigente, insisto, una dirigente, nada más y nada menos que presidenta de una comunidad tan importante como la Comunidad de Madrid, banalizara diciendo aquello de ¿y cuándo es el día del hombre? Eso, si demuestra algo, son dos cosas. La primera, que queda mucho por hacer en materia de feminismo y de igualdad entre hombres y mujeres. Y, en segundo lugar, que la señora Ayuso desmereció la causa de millones de mujeres que antes que ella lucharon y dieron su vida para que ella pudiera presentarse a las elecciones y hoy ser presidenta de una comunidad autónoma. ¡Gracias!